Hola a todos, ¿y cómo están hoy? Estoy aquí en una fiesta, una fiesta. Bueno, esto parece una gran fiesta. Y claro, ¿quieren ver cómo cantan? Es hora de cantar, divertirse no es verdad. Pero hay que bailar, que pedir bailar. Todo el mundo es genial, porque Miguel todo es genial. No hay nadie que sea capaz de ver este mundo de luz. ¿Vieron? ¡Tan tan chido! ¡Tan tan chido! ¡Perdí, te dije que no vayas a esa fiesta! ¡Ay, madre mía! Bueno, pues, este video era para adivinar cuál color iba a salir. Espera unos minutos. ¿Qué creen que va a salir? ¿Qué creen que va a salir? ¿Qué creen que va a salir de color? ¿Qué creen que va a salir de color? ¿Juristes? Déjanos la caja de comentarios. Esto parece una fiesta. ¿Qué creen que va a salir de color? ¿Qué creen que va a salir de color? ¡Suscríbete al canal!